Elisabeth Aguirre de Calderón Sol recibió el máximo galardón miembro honorífico que otorga la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social Fusades por su arduo trabajo y ser una ciudadana íntegra y ejemplar al servicio de los demás. El haber participado en la política como Primera Dama de la República junto a su esposo el doctor Armando Calderón Sol en el periodo de 1994 a 1999 la catapultó como una de las mujeres más influyentes en espacios sociales para los más necesitados y ese ha sido el enorme legado que ha dejado al país. El reconocimiento estuvo a cargo del presidente de Fusades quien le entregó el galardón y el cuadro de honor. Elisabeth de Calderón agradeció el reconocimiento y dijo que su trabajo continuará cosechando frutos. Que la recibo con mucha humildad y mucho más que nada como un estímulo para continuar en el esfuerzo de apoyar a los salvadoreños que más necesitan de nuestra solidaridad. La ex primera dama explicó que tras la llegada de su esposo a la presidencia de El Salvador pudo observar más de cerca los niveles de pobreza en el país y esto le marcó su vida y fue así que comenzó su arduo trabajo. No le voy a fallar, voy a seguir con más ahí, con más voluntad, más fuerza, más amor en la incorporación del servicio social. El país lo necesita. Sus hijos y amigos se mostraron felices por el reconocimiento que le fue otorgado y esperan que su legado siga creciendo. Sí, verdaderamente nos llena de mucha emoción el poder acompañarla a recibir este homenaje que creemos que es un acto que recibe ella con mucha humildad y mucho compromiso por seguir sirviendo a nuestra patria. Creo que Elisabeth va a terminar todos los años que Dios le dé tratando de ayudar al más necesitado. Elisabeth de Calderón Sol es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales. Es la actual presidenta del Comité de Proyección Social de El Salvador, organización no gubernamental creada en 1988 y que le ha permitido ayudar a miles de personas por más de tres décadas. Entre sus aportes a la mujer salvadoreña está la promoción de la formulación de Política Nacional de la Mujer. Fundó el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU. También fundadora del Museo de Niños TIN Marín, programas como Escuelas Saludables, guarderías en Centro de Información Integral, fundadora de la Oficina para Adopciones y ha recibido 140 reconocimientos debido a su extensa labor. Edgardo Portillo, TCS Noticias.